Bueno, bueno, bueno No sé si puedes oír No sé si me podéis oír mis suscriptores Esa música de fondo que me están poniendo Increíble Quiero ver lo que es el conjunto De la pirámide en la que estoy Con el traje este ¡Hostia! ¡Mira! ¡Ampara! ¡HOLLO! ¡Ya ves! Digo, ya no se oye Lo han movido, ¿eh? Lo han movido, ¿eh? Han empezado aquí, tío Han empezado aquí, lo he visto yo ¡HOLLO! ¡Qué fuerte! Buah, van a deshansar ya, ¿eh? ¿Qué vas tú? Bueno, esto es un gameplay Muy peligroso, ¿vale? Se llama el gameplay de la exploración de Sinai Un gameplay Con mucho huevo, ¿vale? Tengo una misión diaria aquí Señores y señoras Señores y señoras Tengo una misión diaria aquí en el DLC Madre mía Esos FPS ¿Cómo han bajado? Voy por el atajo del escarabajo Me hago un bocadillo de pan Y a Malibán Si quieres a tú ¡Pim, pam, pum! A ver ¡Me encanta Sinai, tío! O sea, este mapa del DLC está muy logrado La verdad es que me gusta mucho, tío Mira todo eso ahí Toda la construcción Lo están subiéndolo para arriba, tío Venga, venga, venga Que tenemos mucho burro por delante Pero tú dirás ¡Hola! Sí La cuestión es que en verdad no se estén construyendo Están desmontando Importante, claro Son los romanos que están aquí desmontando todo Por eso está todo tirado, ¿sabes? Todo esto Todo esto que es por aquí ¡Toma! ¡Ululululú! ¿Ves? Todo esto Todo esto Todo esto Lo están desmontando todo Igual que la pirámide La están desmontando Mientras voy andando Yo estoy aquí fumando Improvisando Grabando un vídeo Para el colar ¿Ves? ¿Qué me está hablando? Tú dirás cuando lo hacemos ¡Cállate con mi polla! Resuelve el misterio El pergamino de Zod ¡Eh! 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 Tengo aquí Una misión Una misión ¿Eh? El pergamino de ¿Eh? ¿What? ¿What? ¡Halalalalalalalalala! Ah, he encontrado Pergamino de Zod Pero está Pergamino de Zod 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 Templo de Zut Es aquí A ver, a ver Y lo ocultó en las raíces del árbol de la vida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Oh! ¡Vaya orgasmo ha tenido el camello! A ver, a ver Esto es el templo de Zut Y lo ocultó en el gran árbol de la vida O sea, debe haber un árbol ¡Ah! ¿Había un árbol dentro o no era aquí? No, no era aquí Templo de Val No, no Ah, vale, vale Vale, vale, está más lejos ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a hacer esta secundaria que tenía ahí Que desbloquea a través de... De la principal Se desbloquea Y le sudé Dije, ya la haré, ¿sabes? Y no me acordaba Y veo que la tenía que activar Y digo, oye Vamos a leer el perro A ver qué lo que... Y resulta que está aquí, tío Vamos a ver A ver qué es lo que hay Llega, llega ¡Oh! ¡Fua! Ya es Está dudando, ¿eh? Pero ha llegado, ha llegado ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Un cofre ¿Qué coño? Oh, una flechita y una monedita No hay nada más ¡Eh! ¡Ah, no! Si no, no había cogido ¡Oh! Ya ves Están de carbono Qué grande Puto valle No te vaya a quemar Vale ¿Dónde está el gran árbol de la vida? Debe estar dentro Sí, míralo Debe ser ese ¡Toma! Ahí tanto ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo había un...? Aquí había Oh, los gatos Ya empiezan ¡Wow! Son bastantes ¡Oh! Mirad ese como se asoma Y viene para aquí ¡Ja, ja! Ya me las pasan Entre las piernas A ver A ver si lo hacen ¡Eh! Hay cosas, ¿eh? ¿Abajo? Hay cosas abajo Coño Bueno, a ver Dice que la ha escondido A ver Vamos a leerlo Y lo ocultó Entre las raíces Del árbol de la vida Nací en su templo Para que nadie Me metase Vale O sea En las raíces ¿Qué voy a hacer por aquí? ¿O será abajo? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Es aquí dentro! ¡Eh, eh! ¿Qué es eso? ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es esto? ¡Recoger! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Hola! Voy a hacer un fotón Para que la peña Sepa que aquí hay Un tesoro muy pepino Y muy importante Ah, la tienen que votar Por cojones, ¿no? Es un sitio importante ¡Pum! Me voy a hacer otra Por si acaso, ¿sabes? Para que vean Que hay dos Que no me rindo ¡Oh! Ahí se ve brillando ¡Eh! 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 Depende de cómo le pille la luz ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Mierda, tío! Era por aquí Tío, no fastidies Tío, era rosa antes Lo he visto Lo he visto ¡Ah! ¡Joder! ¿Nos las apañamos? Sí, ¿no? ¡Eh! Vámonos ¡Ah! Ya está, ya está Venga, vamos a ver qué es ¡Un río! El famoso cristal de Thoth Esto muestra el cristal de Thoth En lo alto del obelisco Pues vamos para el obelisco Ah, mira, me lo marca Toma, me había guardado la atalaya ¡Qué mejor momento, eh! Pues vamos para arriba, tío ¡Oh! Increíble Ya ves ¡Wow! ¡Ah, vale! Sí que subí una vez por eso Cómo huele ese cacho, madre mía Está pegando un pestazo aquí El cacho de Zomango, niño ¡Apagad eso! ¡Apagad eso! Madre mía, cómo huele aquí Pero que está pasando ¿Qué se está prendiendo aquí? ¡Eh! ¿Qué hace? ¡No! Cuidado, hay una sombra de trabajo cerca Y encima me han pegado el susto Pero ¿qué hace? ¿Por qué salta el tío? ¡Yo loco! Se me ha ido la pinza pulsando el alt ¡Qué basto! A ver Voy a subir bien Voy a subir bien A ver ¿Dónde era? Era aquí Colocar ¡Hunlo! ¿Qué va? ¿Qué me estás contando? ¡Fuuu! ¡Fuuu! Sincronizada Primero esto Que no la tenía ¿Y esas bolas? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ey! A ver ¿Me sale algo? Resuelve la luna de la luz de cristal ¿Tengo que hacer algo o no? ¿Aquí? Saltar ¿Me está indicando algún lado o algo? No estoy entendiendo nada ¿Qué tengo que hacer? No, no sale nada ¡Salto! Quizá saltando ¿Ya está? ¡No, tío! Ahí arriba O dentro No, a mí me da que es arriba Me encanta escalar Bueno Mientras Vamos a darle Unos tiricos A esto A ver Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Pero por qué no lo coge? ¿Otra vez? No estoy entendiendo nada Me está Me está pegando duro esto, eh Esto me está pegando muy duro O sea No tengo ni puta idea No tengo ni puta 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, mira, ahí hay otro. Ah, no, hay otro ahí. Tiene que ser de grande, por cojones. Voy a meditar. Y que sea de día, a ver qué. Que si no lo busco porque me está empezando a dar en la cabeza. Eva. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mover. El espejo refleja la luz del cristal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ese no va a ningún lado. ¿Y este? ¿Va a algún lado? ¿Qué cojones? A ver, está nublado el día, ¿no? Pero esto es para la entrada, ¿no? Lo que ya ha descubierto, ¿no? En teoría. ¡Hala! Está atravesando. ¡Eh, eh! Aquí hay otro. ¡Ah, claro! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, mi amigo. ¿Eh? Ah, vale. Oh, no. No hay ningún idioma. Si, 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 si. Si, si, si. Ah. Guay, ¿esta paranoia? No, me deja, ¿no? No, pero es que en verdad, de ninguna manera puedo hacer que se toquen, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces? ¡Eh, tú! ¡Eh, policía! ¡Policía! ¡Deja esa braga! ¡Ah, espérate! Poniendo los dos a abrir a eso o algo así, ¿no? Por favor, tiene que sí, entonces aquí están los otros, es que me hacen la olla ¡Eh, sí, sí! ¡Vamos! Vale, qué facilera, vamos, Willy Yo juraría que la había puesto así en el principio Ahí se ha revelado un camino bajo el árbol de la vida Vamos, vamos, vamos Vamos, Leonidas ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Dios! ¡Estasänvas son de las que me gustan! ¡Logo! ¡Tipo raga! ¡No me lo creo! Será el tesoro que está buscando Octamos Uy, ya hay cosas para ludear... Vamos a riar todo, obriero. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡El nuevo... ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Azucar! No, no, no. ¿Nos hay por ahí? No, no, no. Aquí habrá otra, ¿no? Qué raro. Eh, eh, eh. Bueno, esto se da para fugarse ya. Lo importante es esto. ¡Hala! ¡Hala! ¡Son dos espadacas! Ah, vale, ya. Daga y espada. Como lo que llevo. Ahora el brother sí que va de conjunto. Realmente soy una estrella. Eh, mira que las que llevo están finas, eh. La verdad es que es un 45 claro. ¡Salud al matar! ¡Guau! ¡Dios! ¡Vámonos! ¡Ya! Tengo ganas de probarla. ¡Abrir paso! ¡Eh, eh! ¡Ey! ¿Qué más por ahí? Tengo las manos congeladas. Tengo las manos congeladas. Ah, vale, vale. Estaba flipando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga. Las putas voces esas, men, que sonaban. Ya ves. Pues ya ves, men. Ha quedado regalado. De puta madre, tío. ¡Uff! Pues en el otro DLC, que es de las mobias, meterán una misión así. Seguro que estará aún más fresca, me imagino. Oh, lol, lol. Está pasando algo. Me lo voy a reiniciar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque... estamos jodidos. Venga, nos vemos, jo padre. ¡Sco! ¡Tiene, no hay nada!